y chavales qué tal engañiferos estáis preguntando y este por qué es un vídeo aquí tirao medio despedotao y tal bueno qué pena piscina y nada quería subir este vídeo más que nada porque he cambiado las descripciones de aquí abajo que las veréis en donde he puesto mi blog de deportes y ciertos enlaces a redes sociales y demás a mi página de facebook y eso es relacionado con el blog entonces nada que subiré vídeos sobre todo estoy cerquita ya ya tengo 15 suscriptores como sigamos así especialmente suscriptores va a estar antes del año cosa que no sé tengo que concienciándome porque no sé lo que voy a preparar pero bueno en fin os dejo ahí abajo la descripción del vídeo y demás espero que estén bien puestas que no hayan ningún problema y nada que me voy a seguir de piscineo así que nada engañiferos un besico a todos y hacerse buenos adiós